... Buenas tardes a todos, soy el Dr. Domingo Domínguez Sánchez Mateo, soy médico asistente del Servicio de Obstamología del Hospital 2 de Mayo y vamos a hacer un repaso de lo que es la parte obstamológica. Podemos empezar entonces hablando de la parte de lo que es la anatomía, del ojo. Y para iniciar tenemos que mencionar de que, como generalidades, de que el globo ocular tiene una forma de ferroído irregular, es decir, no es una esfera completamente, sino como que hubiesen dos esferas, una dentro de la otra. Porque acordémonos de que la curvatura de la esclera y la curvatura de la córdia son diferentes. Bueno, su volumen es más o menos 6.5 centímetros cúbicos, el peso aproximado es de 8 gramos. El diámetro antero-posterior o longitud axial del ojo es aproximadamente 24 a 25 milímetros. Bueno, en realidad en nuestro país podemos encontrar longitudes axiales de 23 promedio. El diámetro transversal aproximado es casi similar, 23 a 24 milímetros. Y si estamos hablando del globo ocular, pues este globo ocular está ubicado en esta cavidad orbitaria, que es la cavidad que le da protección en parte. Entonces, esa cavidad orbitaria, vamos a conversar algo acerca de ella. Tenemos que el volumen es de 30 centímetros cúbicos. En otras palabras, si el globo ocular tenía un volumen de más o menos 6, 6.5 centímetros cúbicos, estamos hablando de que el globo ocular ocupa la quinta parte aproximadamente de todo el volumen. Está constituido de 7 huesos y tiene una forma de pirámide cuadrangular, de base anterior y de vértice posterior. El vértice coincide con el agujero o con la emergencia del agujero óptico, donde por ahí va a emerger el nervio, el nervio del mismo nombre. Aquí tenemos un esquema de la órbita. Podemos observar que tiene una forma, como les mencionaba, cuadrangular en la parte anterior. Esta forma, ojo, de que adquiere esta forma cuadrangular cuando uno ya va en edades más avanzadas, porque cuando uno nace, en etapa fetal, es redondeada. Entonces, si sabemos de que es una pirámide de forma cuadrangular, tiene entonces cuatro lados. Tenemos un techo, una base o piso de la órbita, una pared medial y una pared lateral. Aquí tenemos una aproximación. Y podemos observar aquí unos agujeros, aquí tenemos el agujero supraorbitario. En este caso, en el lado derecho de este espécimen, es un agujero. Pero en el lado izquierdo, como lo pueden ver acá, es una escotadura supraorbitaria. Y a cuatro milímetros debajo del reborde orbitario inferior, tenemos el agujero infraorbitario, por el cual van a salir ramas del quinto 2, del nervio maxilar superior, específicamente la rama infraorbitaria. Dentro de estas paredes, podemos mencionar que la pared más resistente es la pared lateral. Y la menos resistente es la pared medial. Porque aquí está la lámina papirácea de Desmoides, que es sumamente delgada. Pero sin embargo, a pesar de que es la pared más delgada, no es la pared que más frecuentemente se fractura. La que más frecuentemente se fractura es el piso de la órbita, en los traumas, por ejemplo, del adulto, y el techo de la órbita en los traumas de los niños, especialmente las caídas de altura. Aquí tenemos los siete huesos que forman la órbita. Ahora estos siete huesos están distribuidos en diferentes formas. Para que ustedes recuerden, la pared medial está formada por cuatro huesos, la pared inferior o piso de órbita por tres, la pared lateral y el techo por dos, es decir, cuatro, tres, dos y dos, acuérdense de ese número. Ustedes dirán, pero si son siete huesos, esa suma no da siete. Claro, pero lo que pasa es que hay huesos que se repiten en diferentes partes. Por ejemplo, vamos a ir revisando. Pero antes de eso, hablemos de los senos paranasales. Los senos paranasales son estructuras aéreas, como ustedes bien lo saben, que están formadas por el seno frontal, el hemoidal, los maxilares y el senoidal. Ahora, estos senos paranasales sirven de cavidades aéreas que lo que hacen es aligerar un poco el peso del macizo facial, producen unas áreas para que la energía que, por ejemplo, después de un trauma, impacte en el macizo, pueda ser hasta cierto punto liberada y evitar fracturas. Y también da una caja de resonancia para que la voz salga con mayor o con un sonido adecuado. Bueno, aquí tenemos las paredes, vamos a ir detallándolas. Por ejemplo, el techo de la órbita está formada por el hueso frontal y el ala menor de los senoides. La pared lateral, pues, es sigomático y el ala mayor de los senoides. Y como ya lo he repetido, esta es la pared más resistente. La pared medial, que es esta de aquí, desde la parte anterior a la parte posterior, está la poisa ascendente del maxilar superior, el hueso lagrimal o un guis. Todo esto va a formar esta estructura que se llama la fosa lagrimal, donde va a estar asentada el saco lagrimal. Hacia atrás, la lámina papirácea del enoide, que es la zona más delgada, y la que se fractura a veces cuando uno estornuda, por ejemplo, muy fuertemente, puede haber ruptura de esta lámina papirácea y producir un efisema subcutáneo. Y más atrás, aquí hay un pequeño error, no es el ala menor, sino es el cuerpo de los senoides. Porque el ala menor ya lo hemos visto que está en el techo de la órbita. Muy bien. El piso de la órbita está formado hacia la parte anterior por el maxilar superior. Tenemos un poquito más atrás el palatino y hacia la parte más lateral la placa orbital del cigomático. Y como les mencionaba, esta es la pared que más frecuentemente se fractura tras los accidentes. Aquí solamente para mencionar el vértice de la órbita, que es correspondiente al agujero orbitario, donde va a emerger el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, como ustedes lo saben. También va a emerger la arteria oftánmica. Vamos a encontrar también con otras hendiduras adicionales, la hendidura esfenoidal superior e inferior, donde van a ingresar a la órbita los pares craneales tercero, cuarto, sexto, ramas del quinto o uno, venas oftánmicas y por último un agujero que es poco considerado, que es el redondo mayor, por el cual van a ingresar ramas del quinto o dos. Aquí podemos observar a un paciente, en el cual ustedes pueden observar que tiene un parche. Este parche más que nada no es por cuestiones estéticas, sino para evitar la diplopia, porque si ustedes se dan cuenta, este ojo, si hacemos un alineamiento entre esta pupila y esta, vemos que esta pupila está descendida, es decir, el ojo está en hipotropia. Tenemos una hipotropia del lado izquierdo, por el descenso. Tenemos además, aquí un enoctalmos, que lamentablemente como es una figura en dos dimensiones no se puede apreciar tal vez con claridad, pero hay algunos signos sugerentes. Vamos a ver cómo el ojo está hundido, es un enoctalmos. Entonces tenemos hipotropia del ojo correspondiente y enoctalmos. Esto, por si acaso, es un paciente que sufre un accidente de tránsito. Y como les menciono nuevamente, el parche es para evitar la diplopia. Muy bien, tenemos un caso también parecido, un accidente también. Podemos observar la línea de trauma. Y podemos observar lo mismo, ¿no? Hipotropia del ojo derecho, hay un enoctalmos. Pero además de eso, cuando al paciente se le dice que mire hacia arriba, este ojo no excursiona, o sea, prácticamente se queda inmóvil. También puede haber en estos casos, en estos casos de estos pacientes, hipoestesia o anestesia en toda la región del malar correspondiente. Aquí ya tenemos una imagen del libro, en la cual se ve hipotropia, enoctalmos, tal vez haya hipoestesia o anestesia, y la limitación a la supraducción, es decir, a la elevación del ojo. Y aquí tenemos un correlato tomográfico, ¿no? Tenemos aquí la fractura del piso de órbita. En este caso, podemos observar a un niño que sufrió una caída de altura. Él ve, prácticamente el peso lo venció al acercarse a una ventana. Cayó y, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, hay equimosis bipalpebral, bilateral, ¿no es cierto? Signos del mapache, que ya nos están indicando que hay una fractura del piso anterior, de la fosa cerebral anterior. Entonces, examinando bien, suerte que no hay ningún tipo de limitación, pero en el momento en que se hace la tomografía, se puede observar aquí la línea de fractura, si hay una fractura de techo orbitario. En estos casos, no hay más que hacer. En el caso anterior del piso de órbita, cuando se fractura, sí hay que hacer cirugía obligatoriamente. Aquí solamente es observación, a menos que haya algún tipo de limitación o que haya algún tipo de peligro para el globo ocular por una fractura conminutada, ¿no? Esto más que nada para traerles a colación de que si el volumen de la órbita, como les dije, es de 30 y el globo ocular tiene 6, más o menos estamos hablando de la quinta parte, si el globo ocular, como en este caso, es extraído. Este es un paciente que tiene una noctalmia en este lado. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso, que en el momento de abrirle el parco, miren, aquí está prácticamente el globo seccionado. Puede haber prolapso vial, aquí como lo pueden observar. Entonces, el globo ocular pierde volumen. Prácticamente se desimple. Entonces, el párpado tiende a caer, tiende a caer. Esto se llama una pseudotosis y es producido justamente porque ya no hay sustento. Es decir, ya como el volumen de la órbita, en este caso el globo ocular, ya no va a ser de 6 centímetros cúbicos, sino va a ser mucho menos, porque prácticamente el globo estalla. Entonces, el párpado ya no tiende de apoyarse y el párpado tiende a caer. Entonces, para evitar este tipo de problemas, estéticamente es inadecuado, se colocan a veces implantes. Acá tenemos un implante obitario, un implante ocular, mejor dicho. Cuando se hacen ericilaciones, se coloca internamente. Este es para una inuncleación. Este es un implante para inuncleación. Y digamos otro caso, miren que tenemos una pseudotosis. El párpado caído está abierto, como ustedes pueden darse cuenta. Pero cuando se le coloca la prótesis correspondiente, miren, se abre normalmente. Esto también para que ustedes observen y tengan en cuenta, ¿no? De que toda lesión a nivel de la región palpebral, aquí pueden ver incluso parte del músculo expuesto, puede haber hecho daño muy severo a nivel del globo ocular. Por eso tengan en cuenta que a la hora de aperturar el globo, háganlo con cuidado, porque si ustedes presionan estos bordes y el globo está dañado, entonces pueden favorecer a que todo el contenido salga en forma rápida o en forma brusca, ¿no? Y eso tampoco no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que sea un examen lo más adecuado posible, ¿no? Evitando el daño. Como ustedes pueden darse cuenta, en este caso acertamos, ¿no? Porque colocamos estos retractores, estos clips, y podemos observar el daño severo a nivel del globo ocular con apertura prácticamente de toda la córnea y comprolar su vida correcta. Bueno, y hablando del globo ocular, diremos que el globo ocular tiene regiones y cámaras. La región anterior, que es esta de aquí, está formada por dos cámaras. Esa región anterior es prácticamente el cristalino hacia adelante. Está formada por la cámara anterior, delimitada por la córnea y por detrás el índice. Y la cámara posterior, delimitada por el índice y el cristalino. Todo esto bañado por humor acuoso. La región posterior, que es esta de acá, está entre lo que es el cristalino y la retina, y por lo tanto está ubicada, o está llena, de humor vítreo. Es una cavidad grande, pero la diferencia es que esta no tiene tanto recambio como la que tiene la cámara anterior. Aquí prácticamente el nivel de recambio es de uno a dos microlitros por minuto. La capa de globo ocular son tres, la capa externa o fibrosa, formada por la córnea esclera o esclerótica, la capa media o vascular, o también llamada uvea, que es la capa pigmentaria, y la capa interna o sensorial, la retina. Muy bien. La capa externa, como ya les he mencionado, está formada por la esclerótica o esclera, que ocupa las cinco sextas partes de toda la circunferencia. La córnea ocupa la sexta parte anterior. Si bien las dos tienen tejido colágeno de composición, la córnea es transparente y la esclerótica no. Esto debido a la disposición de las fibras colágenas, que es mucho más ordenada en la córnea, a la ausencia de vasos sanguíneos, a la presencia de fibras no minimizadas y al grado de hidratación. La córnea es menos hidratada que la esclerótica, pero cuando esta córnea se llega a hidratar por efecto de edema córnea, pierde la transparencia correcta. La córnea es una hormona transparente, casi circular, que tiene de medidas aproximadamente 12 a 11 milímetros de diámetro transversal y vertical correspondiente. Tiene ciertas zonas, esta zona más cercana a la pupila, este es el huevo de la pupila, es la zona central, es la zona paracentral y esta es la zona del limbo esclerocorneal. Estas áreas son importantes ahora en las cirugías refractivas porque hay que respetar, por ejemplo, las zonas centrales, porque antes, por ejemplo, las cirugías refractivas se realizaban en la zona central solamente, pero el problema es que la pupila tiende a dilatarse en las noches y cuando se dilataba pasando a esta zona central, el paciente empezaba a tener deslumbramientos. Entonces ahora ya se hacen flaps mucho más grandes que abarquen toda la zona paracentral. Aquí tenemos las capas de la córnea, que tenemos cinco, actualmente se habla de una capa DUA, que está entre la membrana E y la endotelio, pero que todavía no está totalmente reconocida. Entonces, por el momento, quedamos con estas cinco capas. El epitelio, que es un epitelio poliestratificado, no queratinizado, su membrana basal, aquí tenemos la capa de Bowman, o membrana de Bowman, también formada por tejido colágeno, tipo 2. El estroma colonial, que es lo más grueso, lo más abundante, que está formado por colágeno, que está formado por queratocitos. Y acá tenemos después la membrana de DCM, formada por colágeno tipo 4, y el endotelio colonial, que es una capa, una mono capa, que se encarga de los mecanismos de bombeo desde el estroma hacia la cámara anterior. Es decir, lo que hace es, todo el agua que se introduce por la presión hidrostática hacia el espesor del estroma, es bombeado hacia la cámara anterior para mantener la homeostasis corneal correspondiente, y mantener la transparencia. Acordemos que la cornea no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos, pero nervios sí los tiene, pero la característica es que son amelínicos, como les dije, y proceden de los nervios ideales que nacen de las ramas del trigémino, de las ramas australmecán, del quinto buco. La capa media está formada por el iris, que viene a ser el diafragma del ojo, o viene a, más que nada, a formar el diafragma del ojo, que es la pupila. El iris es lo que da el color del ojo y va también a influenciar en el tamaño de la cámara anterior. La segunda parte de la capa media, o uvea, es el cuerpo ciliar, que tiene dos componentes, el músculo ciliar, que se encarga de los procesos acomodativos, y los procesos ciliares que se encargan de la producción de un buen acoso. La coloides, que se encarga de dar el aislamiento pigmentario y aparte la nutrición correspondiente a la retina especial. Aquí tenemos otro esquema, podemos observar el nervio óptico, las arterias ciliares posteriores cortas, la larga posterior, que llega hasta la parte anterior y se van a transformar con las anteriores, cristalino, la región anterior, la región vítrea o cámara vítrea, que es todo esto de acá. Muy bien, vamos adelante. El iris es como les mencionaba, una capa que está dispuesta entre la córnea y el cristalino, que tiene las medidas correspondientes que pueden ver ustedes. Ofrece una cara anterior, una cara posterior, una circunferencia mayor y una circunferencia menor. La cara anterior es de color variable según los sujetos. Es decir, la cara anterior pigmentada va a depender de la raza de la persona. Tiene una superficie convexa y regular mamelonada por pasos de vasos en dirección radial. Bueno, la cara posterior, en cambio, es negra, sí o sí. O sea, no importa la raza, si es una persona de esclara, pues va a tener esta capa del mismo color que si fuese de raza negro. Lo que sí importante mencionar es de que solamente tenemos un pigmento a nivel del cuerpo que es la melanina. Por lo tanto, el color del iris va a depender de la concentración de melanina. Es decir, ojos azules van a tener menos concentración de melanina. Ojos más negros van a tener más concentración de melanina. No es que haya pigmento azul o pigmento negro. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte anterior, como ustedes pueden ver, la superficie del iris no es llana, no es plana, sino es mamelonada. Y ustedes pueden ver acá el depósito de pigmento anterior y ustedes se darán cuenta también que este pigmento es escaso, por lo tanto, este probablemente sea el corte histológico de un paciente con ojos claros. En la parte posterior tenemos un epitelio pigmentario del iris, sumamente pigmentado, que es lo que les mencionaba. En la parte más pegada a la pupila tenemos el efínter del iris y en la parte más hacia la base el dilatador del iris. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es una imagen de un albino y ustedes podrán darse cuenta de que como no existe melanina en su cuerpo, por lo tanto, el iris prácticamente va a estar de color rojizo. Aquí lo podemos observar con mucho mayor claridad. Y esto origina de que los procesos luminosos, los procesos de refracción, los procesos ópticos que se tienen que dar en el ojo no se produzcan en forma adecuada porque tiene que haber un aislamiento luminoso, es decir, prácticamente actuar el ojo como una cámara oscura, lo cual no sucede en el albino. Por lo tanto, su visión siempre va a ser deficiente. El iris tiene una circulación arterial mayor y menor, no tiene linfáticos y los nervios también proceden de los prexos ciliares del ganglio oftalmico. La pupila tiene movimientos reflejos autonómicos, el simpático va a producir midriasis, el parasimpático miosis. Va a haber por ejemplo durante los procesos de acomodación contracción del músculo ciliar produciendo reflejo acomodativo pero aparte de eso se va a producir un fenómeno que se llama cinquinesia, es decir, fenómenos motores asociados. Reflejo acomodativo, miosis para aumentar la profundidad de foco y aparte convergencia. ¿Ok? Aquí tenemos otra vez otro esquema, podemos observar la córnea, la esclera, como ustedes pueden darse cuenta la curvatura de la córnea y la curvatura de la esclera es totalmente diferente, como les había mencionado al inicio. Aquí tenemos un triángulo en corte que es el cuerpo ciliar estos como prolongaciones digitiformes son los procesos ciliares donde se fabrica el humor aposo y va hacia la cámara posterior y este es el músculo ciliar su porción longitudinal y su porción circular encargados de los procesos acomodativos. Es decir, esto se contrae y al final lo que va a hacer es que este cristalino con intermedio de su sónula sea bombe o sea plane. Entonces los procesos ciliares producen humor aposo que va a pasar por la pupila y va a drenar hacia esa línea verde que es la malla trabecular que es el ángulo prácticamente de la cámara anterior por ahí va a drenar el humor aposo. Ahí podemos observar los pies del iris el epílter del iris como ya les dije se ubica en la parte más cercana a la pupila el epitelio pigmentario que está en la parte posterior el dilatador del iris que se ubica más en la base el círculo arterial mayor que lo vamos a ubicar aquí y esto da la vuelta prácticamente a todo el círculo arterial menor que está ubicado en este ladito de aquí y esto da la vuelta alrededor de la pupila y entre el círculo arterial mayor y el círculo arterial menor se establece una serie de conexiones radiables. Muy bien aquí solamente para observar el gran plexo que se forma este círculo arterial mayor y vemos como todo esto se une a arterias de las ciliares anteriores y de las ciliares posteriores largas y también de las conjuntivales por lo tanto por eso es que cuando hay congestión a nivel interno es decir cuando hay una inflamación intraocular siempre hay también congestión a nivel de la parte más superficial aquí solamente para que ustedes observen este paciente que tiene una membrana pilar persistente ¿qué quiere decir eso? nosotros normalmente cuando estamos en etapa fetal no tenemos una pupila todavía desarrollada pero conforme va pasando el tiempo y vamos acercándonos ya a etapas más avanzadas del desarrollo embrionario lo que va a suceder es que van a haber procesos de apoptosis que van a empezar a destruir prácticamente van a destruir algunas células que no se necesitan y va a empezar a formarse la pupila en algunas personas estos procesos no son tan eficientes y por lo tanto quedan restos de membrana pupilar aquí por ejemplo tenemos este bueno este de fotografía del libro y por lo tanto podemos observar la membrana pupilar persistente en este caso no quiere decir que no vea porque puede ver a través de estos espacios pero su visión va a ser un poco eficiente la capa interna o retina es un tejido delgado transparente que cubre los dos tercios posteriores capta imágenes y las transforma en estímulos en neurosensoriales que van a pasar hacia el cerebro aquí tenemos la retina para que se acuerde cinco capas tiene la córnea diez capas tiene la retina esas diez capas las podemos resumir en estas de aquí básicas epitelio pigmentario de la retina la capa de fotorreceptores la plexiforme externa cuando hablamos perdón la plexiforme externa cuando hablamos de plexiforme bueno ya se viene a querer refuser pero cuando hablamos de plexiforme quiere decir la unión luego tenemos la capa de células bipolares la plexiforme interna la capa de células angliorales y la capa de fibras nerviosas los fotorreceptores están formados por conos 120 millones de ellos bastones 5 millones los bastones tienen esa forma correspondiente están más que nada adaptadas a la visión de penumbra oscuridad y por lo tanto está más que nada adaptada a lo que es una escala de grises los conos en cambio más adaptados a la visión fotópica a la visión de luz y por lo tanto más adaptadas a lo que es visión de colores el cristalino es una lente biconvexa que mide más o menos medio de 10 milímetros de diámetro y 5 milímetros de espesor tiene dos caras cara anterior cara posterior tiene una cápsula también llamada cristaloides y está tapizada en su cara más profunda por el epitelio cristalino aquí podemos observar por ejemplo un corte transversal de un cristalino y podemos observar que en estos lados que son el ecuador del cristalino polo del cristalino aquí tenemos la cápsula anterior la cápsula posterior el núcleo embrionario el núcleo fetal el núcleo infantil y el núcleo del adulto y hacia esta parte está la corteza que se va superponiendo como las láminas de los árboles los anillos concéntricos de los árboles algo parecido ahí tenemos la disposición del epitelio del cristalino los caracteres físicos que vamos a encontrar son elasticidad es bastante elástico la coloración ya saben que no tiene coloración básicamente es transparente a menos que vayan depositándose pigmentos que se produce generalmente conforme va avanzando el tiempo y la consistencia es blanda la medificación a través de esta sónula sónula de zinc o ligamento suspensorio de cristalino aquí podemos sacar un pedazo esto para poder observarlo con más detalle estas son las onulares sin fibras onulares acá están los pruebas ciliares que son prácticamente como asinos donde se produce el humor aposo y acá está el cristalino ahí tenemos los pruebas ciliares y ahí tenemos la base donde se unen prácticamente las fibras onulares muy bien otra vez cuerpos ciliares el iris la córnea esclera cristalino ustedes miren el grosor de la cápsula del cristalino es diferente y por eso es que el grosor de la cápsula posterior es bien delegado fácilmente se puede romper durante la cirquía de catarata cómo se nutre el cristalino durante la etapa fetal a través de la túnica vasculosa lentis o túnica vascular de cristalino es decir hay vasos sanguíneos que van a regar directamente el cristalino pero conforme va ya estamos en etapas más avanzadas del desarrollo esas túnicas se van obliterando se van destruyendo y ya en la etapa adulta solamente se nutre a través de los líquidos que filtran a través de los vasos y procesos ciliares o incluso a través de prácticamente la proximidad del humor a pozo diríamos el cristalino un específico cadavérico de un de un cerdo bueno aquí tenemos la córnea finalmente cuando hacemos prácticas en el laboratorio de lo que es cirugía experimental trabajamos con ojo de cerdo que es lo más parecido en realidad ojo humano cuáles son las estructuras anexas tenemos músculos extraculares tenemos el aparato lagrimal la nula lagrimal el sistema escritorio lagrimal la conjuntiva que es una membrana delgada vascularizada y los párpados que son pliegues modificados de piel también llevamos dos velos músculos membranosos que sirven de protección y su función es la protección el globo ocular y la distribución del lagrimal básicamente está constituido por cinco planos bueno dependiendo de donde sea el corte pero si hacemos un corte más o menos a cuatro milímetros por encima del margen palpebral vamos a ver que está constituido por cinco capas aquí es el tejido celular subcutáneo o variolano músculo auricular del ojo el tarso y la conjuntiva palpebral la piel del párpado es delgada la axa elástica tiene pocos folículos pilosos o pocos folículos pilosos ojo pestañas tiene no hay grasa subcutánea generalmente o sea es muy escasa pero eso es que es la primera piel que se dilata cuando hay algún problema por ejemplo el síndrome de nefrobótico con espíritu acá tenemos por ejemplo el canto medial y el canto lateral tenemos el pliegue palpebral superior o pliegue belleza que es muy usada por los plásticos podemos observar en el margen palpebral esta desembocadura de las glándulas de meibomio acá los puntos lagrimales esta es la glándula de meibomio que se ven hasta si toquen las lúcidas aquí transversales son el punto de asiento de los chalaciones aquí tenemos algunas alteraciones palpebrales normales digamos algunas variaciones en el niño por ejemplo esto es lo que llamamos un epicanto aquí parecería que estuviese el niño desviando el ojo pero no esto es un pseudo extraímo debido a la presencia del epicanto un epicanto de tipo palpebral aquí tenemos otra variación que es el epibléfano que parece como que parece un entropium pero en realidad no hay una versión del palpebral sino solamente es un pliegue de piel y músculo que lo que hacen es al evertirse o al redundar empujar las pestañas hacia adentro estos son cambios que en el niño generalmente conforme va desarrollando van desapareciendo por lo general en pocos casos se tiene que hacer algún tipo de intervención el músculo orbicular que es la siguiente parte después del tejido celular subcutáneo es un músculo esfínter por lo tanto cierra los párpados se tiene que ver por el nervio facial y se distingue en tres porciones una porción que es la porción pretarsal otra porción que es la preceptal y estas dos son las que originan el cierre palpebral no forzado la porción orbitaria que es la siguiente esta roja es la que origina ya el cierre forzado del párpado cuando hay problemas a nivel de parálisis facial por ejemplo hay problemas en el cierre del párpado por compromiso del orbicular y se produce por ejemplo en este caso el agotarnos correspondiente no hay un cierre adecuado del párpado aquí tenemos esta lámina para mostrar la gran innovación y irrigación que tienen los párpados por eso cualquier corte en el párpado produce mucho sangrado después de esto encontramos las láminas tarsales que es una estructura de soporte es prácticamente el esqueleto del párpado constituido por tejido conectivo denso no escatílago y se fijan los cantos por ligamentos palpebrales lateral y medial se fijan los rebordes orbitarios superior y inferior por el tabique o septum orbitario es decir este es el tarso fija hacia los lados por los ligamentos palpebrales medial y lateral y hacia los lados o sea hacia la parte superior y hacia la parte inferior por esta estructura fibrosa que es el septum orbitario que forma como un tabique prácticamente ¿por qué es importante esto? ahora ahí tenemos los ligamentos palpebrales aquí tenemos otra vez el tarso y el septum orbitario le decía ¿por qué es importante esto? porque si un proceso infeccioso como en este caso por suelo puede producir infección y una celulitis de tipo preceptal ¿por qué? porque no atravesó el septum orbitario se quedó ahí prácticamente en la zona pero cuando ya atraviesa el proceso infeccioso el septum orbitario ya se produce una celulitis postceptal de mucho mayor gravedad ya con compromiso ocular prácticamente y puede producir pérdida incluso de globo ocular ¿no? y podemos observar la celulitis postceptal como el ojo prácticamente queda con una gran congestión una proctosis el ojo queda congelado uno mueve el ojo bueno para cualquier lado y este ojo prácticamente no se mueve con una eficiencia visual con una pupila es comprometida tenemos una gran quemosis quemosis se denomina antiedema de conjuntiva producido también por el proceso y tenemos un niño por ejemplo también con una celulitis de tipo postceptal el niño mueve el ojo pero este prácticamente lo mantiene fijo esto es motivo de internamiento en muchos casos el borde palpebral tiene una lamelá anterior que nos podemos encontrar pestañas glándula de saiz que son glándulas sebáceas y glándula de mor que son glándulas suboríparas y una lamelá posterior que está formada por glándulas tarsales o de meibomio que son glándulas también sebáceas y estas como les dije son las que van a producir el chalacio la glándula de saiz el orzuelo aquí tenemos el esquema la lamelá anterior esta de aquí para adelante o sea adelante del tarso y aquí podemos encontrar la glándula de saiz glándula de mor y hacia el tarso este es el tarso y todo el espesor la glándula de meibomio donde van a encontrarse los chalacios esto es para mostrarles la conjuntiva la conjuntiva tiene una porción muy adherida hacia el tarso conjuntiva tarsal una porción del fondo de saco o fornic conjuntiva y una porción que no está tan adherida tan firmemente a la esclera que es la conjuntiva vulva en cuanto a los párpados tenemos retractores de párpados que tienen componentes musculares liso y estriados el complejo elevador por ejemplo en el párpado superior está formado por la ponderosía del elevador que está inhalado por el tercer nervio craneal y el músculo de Müller que está inhalado por ramas del simpático en la parte inferior tenemos remanentes de todo esto como la fascia cápsula parpebral y el músculo tarsal inferior aquí tenemos por ejemplo el músculo elevador del párpado superior que es esta parte con su oponeurosis y aquí saliendo en este lado y se va a insertar en la parte superior del tarso el músculo de Müller en la parte inferior hacia este lado estaría la fascia cápsula palpebral y el músculo tarsal inferior en esta imagen vamos a observar pero aquí podemos observar la fascia cápsula palpebral que les había mencionado hacia el tarso acá está la ponderosis elevador y el músculo elevador y el párpado superior los nervios motores que son ramas del facial van a elevar el músculo orbicular nervios sensitivos ramas del trigémino tenemos el quinto 1 y el quinto 2 aquí tenemos toda la circulación arterial importante mencionar la arteria espacial la arteria angular y las arterias marginales que son las que sangran profusamente cuando se hace cortes a nivel de esparta todo el sistema venoso como ustedes pueden ver ahí tenemos los pesos terigoideos y algo importante cuando hay problemas por ejemplo lo que yo les había mencionado celulitis posseptal es decir que van más allá del septum hacia atrás pueden producir trombos sépticos producir embolia y producir trombosis del seno cavernoso que este es el seno cavernoso y producir compromisos mortales y solamente para ver los linfáticos como drena podemos observar prácticamente el drenaje de la mitad prácticamente de la parte media de los párpados hacia los glóngulos submandibulares y los que están en la parte lateral hacia los glóngulos preauriculares la conjuntiva es una mucosa transparente ya les he dicho que tiene una parte que es la conjuntiva parpelado tarsal bien adherida y una conjuntiva vulgar y aparte un fondo de saco por la conjuntiva vean la irrigación rícamente irrigada por eso es que en las conjuntivas siempre hay enloquecimiento el aparato lagrimal está constituido por un sistema de secreción y un sistema de excreción el sistema de secreción está formado por la glándula del animal principal y la glándula del animal accesoria el sistema de excreción por puntos lagrimales los conductivos lagrimales el saco lagrimales y el conducto lacrimonasal aquí tenemos el sistema de secreción podemos ver la glándula lagrimal que tiene dos porciones una porción orbitaria y una porción palpebral la porción orbitaria y palpebral van a dar lo que yo les comento es la secreción refleja de lágrimas es decir cuando uno tiene una emoción un dolor o algo llora pero llora justamente por la glándula del animal principal porque hay otras glándulas lagrimales accesorias que son estas que dan la secreción basal la glándula de Krauss y la glándula de Wolfring estas van a dar la secreción basal es decir sin ningún estímulo bueno entonces la capa las tres capas de la película del animal son lipídica acuosa y mucosa o mucinosa que pueden ver aquí la capa lipídica formada por la glándula de Meibomio responsables de la formación de Chalacion que les mencionaba esta capa es para evitar que haya una evaporación excesiva la capa acuosa que es la más abundante producida por las glándulas lagrimales principales y accesorias y la capa mucinosa producida por las células calisiformes de la conjuntiva tenemos aquí otra vez la glándula lagrimal principal su rama orbital su rama palpebral porciones aquí tenemos ya el sistema de drenaje los puntos lagrimales los conductillos lagrimales el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal que desemboca en el meato inferior otra vez glándula lagrimal principal sus dos ramales sus dos porciones orbital y palpebral los conductivos lagrimales el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal hacia el meato inferior cuando hay un problema obstructivo del conducto lagrimonasal se puede producir este tipo de problemas que son las lacrosistitis esto ya es un absceso de glándula lagrimal pero si no se puede producir como les mencionaba estas bolitas con desplazamiento del canto lateral hacia arriba que cuando uno presiona esa tumoración produce un reflujo de material sea mucoso sea mucopurulento hacia la cavidad hacia el globo ocular aquí tenemos otro caso ven una lacrosistitis por el en este caso el la obstrucción del conducto lacrimonasal aquí podemos observar ya la operación que se realizó en el paciente una lacrosistor y la ostomía con intubación en el cual se hace un bypass prácticamente ya no se vuelve a ingresar por el mismo conducto sino se hace un conducto alterno y ya podemos observar después de un tiempo el paciente prácticamente en buenas condiciones